En forma paralela, la comisión para celebrar el Bicentenario que fuera organizada por el municipio de Cuenca se conformó también en esta urbio una comisión autónoma, una comisión ciudadana para conmemorar el Bicentenario. Saludamos a la miembro de esta comisión, al doctor Mario Jaramillo Paredes. Gracias, doctor Jaramillo. Muy buenos días. El enfoque de la comisión desde sus inicios fue antes que celebraciones, reivindicaciones para la ciudad de Cuenca, la provincia de la Soya, el austroecuatoriano. Quisiéramos conocer de qué manera se ha enfocado el trabajo de la comisión, cómo se llega a estos 200 años que se lo conmemorará dentro de dos semanas. Buenos días. Un cordial saludo para ustedes y para quienes nos ven y nos escuchan. El foro por el Bicentenario de la Independencia de Cuenca nació a comienzos de este año y como bien mencionaba usted, es un foro en el que sostuvimos y seguimos sosteniendo que el Bicentenario es una buena oportunidad desde luego para recordar, para rendir homenaje a quienes hicieron posible la Independencia hace 200 años, pero que sobre todo debería ser un buen momento para avanzar y avanzar dentro de esa perspectiva significaba y sigue significando solucionar algunos de los problemas más acuciantes que tiene Cuenca y que tiene la región. Inicialmente nosotros mencionamos dos de ellos. El primero, la defensa de las fuentes de agua que alimentan a la ciudad, que alimentan a buena parte de la población, de las poblaciones que están en torno de Cuenca, de su zona de influencia. Y el segundo punto, luchar y trabajar por superar la desconexión, la marginación vial en que Cuenca se ha mantenido, Cuenca y la región del Austro se han mantenido durante estos 200 años. Recordar, sí, pero también avanzar. Decíamos que avanzar es la forma de emular de alguna manera y de ser consecuentes con quienes hace 200 años dieron todo de sí para lograr la Independencia. Cada generación tiene sus propias responsabilidades y creíamos y creemos que nuestra responsabilidad es trabajar por lo pronto en esas dos líneas. Finalmente, permítame decir, nosotros no reemplazamos a nadie, no competíamos ni competimos con nadie en esta Comisión. Tenemos una agenda propia, una agenda independiente. Doctor Jaramillo, muy buenos días. En uno de los temas, en el primero que usted manifestó, que fue quizás uno de los aspectos que motivó la creación de este foro, pero sobre todo esta necesidad de avanzar en reivindicaciones y exigencias para la ciudad de Cuenca tiene que ver con la defensa del agua. Ya se planteaba en los inicios de este foro la necesidad de una consulta popular. Esta consulta está a puertas de realizarse. Sin embargo, más allá de ser un paso muy importante para los cuencanos, para las cuencanas, dejo una serie de dudas que se enfrentan a una intensa campaña publicitaria que vienen realizando las empresas mineras en radio, televisión, en redes sociales, también respecto de las bondades que tendría esta actividad, la extracción minera aquí en Cuenca, en la provincia, en el país, pero además adelantando algunas situaciones que podrían enfrentar luego de la respuesta que puedan dar los cuencanos, las cuencanas en esta consulta popular. ¿Cuáles son los análisis que ustedes han realizado respecto de este tema? Mire, nosotros hemos mencionado a través de datos muy precisos, a través de datos muy específicos, que detrás de esa campaña hay muchas falacias. Hay muchas cosas que se están diciendo a medias o cosas que se están diciendo en forma incompleta. La generación de fuentes de trabajo, por ejemplo, los análisis que las mismas compañías hacen en sus motivaciones iniciales muestran que el número de mano de obra, la mano de obra que se generará, es una mano de obra reducida. En el caso de Loma Larga, de Quimsacocha, se habla de alrededor de 400 fuentes de trabajo, de las cuales algo solamente como 200 o 240 pertenecen a fuentes de trabajo diaria, el resto es un poco burocracia, son funcionarios. Se habla de los grandes ingresos que vendrían para el Estado y para Cuenca. Y puesto en números, por lo menos provisionalmente, esos grandes ingresos no están y de ninguna manera justificarían el daño que se roga a la ciudad y a la región. Pero así los ingresos fueran grandes, así la mano de obra que se ocupa fuera numerosa y significativa, nada de eso justifica el que se vaya a contaminar y se vaya a dañar las fuentes de agua de la ciudad de Cuenca. El foro por el Bicentenario no está opuesto a la minería en términos generales. Está opuesto a una minería que pone en riesgo un elemento vital para, en este caso, la ciudad de Cuenca, como son las fuentes de agua, los lugares en donde nacen, en donde nacen los ríos y en donde se nutren. De manera que nuestro punto de vista va por allí y se mantiene en esa dirección. Paralelamente con esta iniciativa se ha venido ventilando tanto en medios de comunicación y también luego se lo transformó en una demanda, en una acción de protección ante las autoridades judiciales, la defensa del Cajas. El día de ayer el Tribunal de Garantías Penales del Cantón Cuenca acaba de dirimir con respecto a Ilincocha y contiene esta sentencia decisiones bastante importantes, pues limita severamente a futuro cualquier tipo de construcción en el Parque Nacional. Nos gustaría conocer su punto de vista sobre la relevancia de este tema. Yo he seguido muy de cerca, particularmente a través de ustedes, esta trágica aventura que en buena hora no culminó negativamente, sino que ha tenido un desenlace, yo diría, feliz, más allá del daño que se hizo ya. Es un ejemplo y una experiencia para que no se vuelva a repetir esto. Para que las autoridades, en este caso el Consejo Municipal, el anterior que dio la autorización y el actual, no confíen ciegamente siempre en los informes. Hay informes a veces que están mal elaborados, que están torcidamente concebidos y que llevan a las autoridades a malas decisiones, que entiendo yo es lo que pasó en este caso. Pero más allá de esa trágica historia ha habido un buen desenlace, un desenlace que prohíbe completamente esas obras y eso es bueno para la ciudad. Es bueno también decirlo en este momento y merece decirlo, la decisión del Consejo Municipal de Cuenca, encabezada por su alcalde y con un solo voto de abstención en torno a la consulta popular, es y fue una buena noticia y una buena acción para la ciudad. Y hay que recalcarlo. Así como habíamos criticado en principio una indecisión en torno a este tema, tenemos también que ratificar que el Consejo Municipal tuvo una posición altiva y una posición firme al respecto. Que vengan interpretaciones como Rosana mencionaba hace un momento, están tratando de darse desde fuentes interesadas, en el sentido de que la consulta corre solamente para lo posterior y no para lo anterior, es parte yo diría de una interpretación interesada de parte de algunas de las mineras. Yo estoy seguro que en la consulta popular va a haber una respuesta contundente de la ciudad de Cuenca y esa respuesta contundente arrasará con cualquier intento de salirse por los portillos, de salirse por las tangentes de la decisión de un pueblo de no permitir un ataque a sus puentes de agua. Con respecto a otro gran objetivo del Foro Autónomo, el de reivindicar también o intentar reivindicaciones para la ciudad, para la provincia, para la zona austral, con respecto a la vialidad, superar la marginación vial como usted ha señalado, una de las constantes en la ciudad y en la zona sur del país han sido las permanentes ofertas. Se configura alguna planificación, se habla mucho, se avanza engorrosamente y muy lentamente, se dilata cualquier proyecto por años y nos tienen distraídos con ese tipo de anuncios, pero se evidencia que no hay realmente ejecutividad en cuanto a asumir los problemas viales en la provincia de la Suay y en el austro del país, como sí se lo hace en otras partes del Ecuador, más allá de ese desarrollo asimétrico que fue tan drástico, tan contrastante durante el correísmo. ¿Cuál ha sido el enfoque que ha dado el Foro Autónomo, doctor Jaramillo? ¿Cuál es, por otra parte, la situación actual de la vialidad en la provincia de la Suay y qué cabe esperar? Nosotros en el tema de la vialidad habíamos especificado que para comenzar hay dos nudos críticos. Hay una falta de conexión, hay una marginación que ha sido crónica con la región amazónica, con el norte, con el sur, con el occidente, pero decíamos hay dos puntos que son especialmente delicados. El uno, y no digo en orden de importancia, sino simplemente lo cito, el uno es la entrada sur a Cuenca. La entrada sur a Cuenca es una vergüenza, es una muestra palpable y a muy pocos minutos de la desatención a la ciudad. La otra, decíamos, es la conexión con Guayaquil, la conexión con la provincia de El Oro a través de Molleturo. Y decíamos, en esas dos líneas hay que comenzar trabajando e insistiendo. Hay buenas noticias en principio sobre el acceso sur. Tengo entendido que el gobierno convocó ya un concurso o una licitación para concesión de esa obra. Quedan todavía algunas dudas, partes han sido aclaradas, otras subsisten todavía, sobre algunas circunstancias o condiciones de la obra, en lo que tiene que ver con peaje y algunos otros detalles. Pero yo personalmente pienso que es una buena noticia el que vaya a darse esa concesión. Hay críticas en el sentido de que a Cuenca no se le está dando como a otros lugares una vía pagada, por decirlo así, por el Estado, sino que seremos los usuarios los que tenemos que castigar. Sí, es probable que esa crítica tenga asidero, pero también debemos ser conscientes que estamos en una época de vacas flacas que durará para muchos años y una época en la que si queremos un tipo de obras de estas, creo que vamos a tener que pagar por ese peaje. En el caso de la vía a Guayaquil, afortunadamente no hay noticias alentadoras todavía. Nosotros sosteníamos, o yo particularmente, porque también hay puntos de vista diferentes dentro del foro, hay unas sanas discrepancias en algunos aspectos, yo había sostenido que por lo pronto una posición realista sería exigir cuando menos un tercer carril en la parte que va desde Cuenca hasta Molleturo, un tercer carril tal cual como existe ya en la vía Molleturo hasta Puerto Inca, hasta que algún momento, lo más pronto posible, se haga un trazado definitivo de la vía, que al parecer es la más idónea o el trazado más idóneo, que al parecer sería por la zona de Soldados, la zona de Chaucha y para salir a Naranjal. De manera que el punto de vialidad es un punto en el que estamos muy concretos también en torno sobre todo a esas dos vías que he mencionado. Con respecto a esta fecha icónica de los 200 años de independencia, las cosas han cambiado históricamente en el país. Hace muchos años, recordamos, esperaba un 12 de abril, un 3 de noviembre, para que venga el presidente de la República o alguna alta autoridad, firme contratos, incluso deje cheques, pero las cosas han cambiado. En todo caso, ¿qué expectativas se tiene con respecto a estos 200 años? Sí se ha extrañado en los últimos tiempos, al hablar de estos desarrollos tan desequilibrados del país, la ausencia de entidades planificadoras en Cuenca. Se ha recordado al Centro de Reconversión Económica de la SUA y Cañar y Molona Santiago, esa importantísima actividad de planificación que hacía, y va siendo cada vez más necesario la organización, de alguna manera, de una especie de comisión interinstitucional permanente, que vele por temas tan críticos como los que ha propuesto el Foro Autónomo, el del agua, el de la minería, el de la marginación vial. ¿Qué es lo que piensa usted, doctor Jaramillo? ¿Se debe hacer como sociedad, como comunidad, con respecto a esto, para que no sean esfuerzos o a veces protestas aisladas, las que se den en este tema con poca efectividad? A mí me gusta hablar, no metafóricamente, sino en forma, espero que sea realista, de una tercera independencia de Cuenca. Históricamente, la primera independencia de Cuenca fue el 3 de noviembre de 1820, que es lo que estamos celebrando y todo lo haremos en pocos días o conmemorando, pero esa independencia fue una independencia efímera, todos lo sabemos. En pocas semanas, después del 3 de noviembre, en el mes de diciembre, vino la batalla de Verde Loma, lo que se ha dado en llamar la batalla, la matanza de Verde Loma, y con Verde Loma terminó, por un buen tiempo, esa independencia, que solamente volvió a concretarse, yo diría, en una segunda independencia, y así lo han llamado algunos investigadores, en el mes de febrero de 1822, cuando las tropas de Sucre entraron en Cuenca, viniendo desde el sur, y la liberaron definitivamente. A los pocos días se redactó y se aprobó la Constitución de la República de Cuenca. ¿Por qué menciono estos puntos? Porque a esas dos independencias ha sucedido, o le ha sucedido después, un periodo de un largo letargo, con altibajos, con épocas en donde Cuenca ha tenido un peso específico e importante. En la segunda mitad del siglo XIX, Cuenca tuvo dos presidentes de la República, efímeros, por cierto, en su periodo, pero que marcaron, más allá de ese carácter efímero de su periodo, el peso que la ciudad tenía. En el primer cuarto del siglo XX también tuvo un tercer presidente, me estoy refiriendo en el primer caso al presidente Antonio Borrero Cortázar, y al presidente Luis Cordero, y en el segundo caso al presidente también Borrero, en 1936. Pero después de eso Cuenca ha perdido su peso específico, ha perdido su presencia a nivel de la ciudad. Y creo que el Bicentenario es una buena oportunidad, más allá de obras, más allá de proyectos que pueden discutirse y pueden analizarse. Cuenca tiene que luchar por una tercera independencia, que debe ser una descentralización plena. La descentralización que consta en la Constitución última es una descentralización mentirosa, una descentralización que en la práctica no significa nada, de manera que creo que la gran lucha de Cuenca debe ser por una descentralización. No hablo todavía de un federalismo, de una independencia definitiva, pero sí de un proceso fuerte, agresivo, en el buen sentido del término agresivo, de conquistar una independencia que Cuenca lo ha perdido durante los últimos años y lo ha perdido por falta de peso y de presencia. Doctor Jaramillo, es importante llegar a estos 200 años con una serie de exigencias, de reivindicaciones frente a este abandono histórico que ha vivido Cuenca, que ha vivido la región, pero además llegamos a esta celebración en medio de una crisis, una crisis profunda, sanitaria, económica, ética, una crisis institucional, una crisis de representatividad y además todo esto en medio de una campaña electoral para renovar autoridades en el año 2021. Nos preguntamos de alguna manera, vamos a ir avanzando en la toma de decisiones, vamos a ir avanzando en la organización social, vamos a ir avanzando en la medida en la que las personas también asuman ciertas responsabilidades al momento de emitir su voto. Así es, la independencia o la nueva independencia de Cuenca no es una tarea que les compete solamente a las autoridades y a quienes nos representan, es una tarea que corresponde a los gremios, que corresponde a las fuerzas vivas, que corresponde a las universidades, que corresponde a los medios de comunicación para seguir insistiendo dentro de esta línea, de manera que es una tarea conjunta. El foro por el Bicentenario, permítanme decirlo, nació en Ondas Azuayas, nació de una entrevista en la que recordábamos este tema, este tema de que el Bicentenario es una buena oportunidad para recordar, pero es también una buena oportunidad sobre todo para avanzar. Y el foro por el Bicentenario se propuso desde el principio, como para no dejar dudas, se propuso desde el principio y planteó el que ninguno de nosotros aspiraríamos a posiciones personales, ni a posiciones políticas, ni a candidaturas. De manera que yo creo que es un deber y es una obligación de toda la ciudadanía, de todas sus fuerzas vivas, continuar y trabajar en esta línea, porque esa independencia y esa descentralización no nos va a venir gratis. Por eso decía, hay que emular en el buen sentido del término lo que se hizo en 1920, luchar en otras condiciones, en otras circunstancias, con otras armas, ya no con las armas físicas, sino con las armas de la razón, de la justicia y sobre todo de la voluntad de un pueblo para avanzar. Finalmente, doctor Jaramillo, con estos lineamientos, ¿cuáles son los temas fundamentales que debemos los cuencanos estar atentos y analizar en las agendas o programas de gobierno de los candidatos? Nosotros hemos planteado, y así lo vamos a hacer desde el foro por el Bicentenario, que los candidatos, por lo pronto los candidatos presidenciales, pero también los candidatos a legisladores, deberán comprometerse y deberán dar una posición clara, terminante, sin rodeos, en torno, cuando menos para comenzar, de estos dos temas. ¿Cuál es su posición en torno a la minería en las fuentes de agua de la ciudad de Cuenca? ¿Cuál es su posición en torno a la consulta? Y, en segundo lugar, su posición en torno a solucionar los problemas viales de la ciudad y de la región. Y, particularmente, en este caso, los dos que hemos mencionado, aparte de continuar con las otras vías, que son igualmente un desastre para el progreso de la ciudad, que son una rémora para el progreso de la región. Muchas gracias por habernos acompañado. Han escuchado al doctor Mario Jaramillo Paredes. Él es parte del foro autónomo por el Bicentenario. También ha estado trabajando este foro por reivindicaciones para la ciudad de Cuenca, de forma paralela a la comisión oficial, que ha presentado, como habíamos señalado al inicio, una agenda con actos de celebración de los 200 años que se conmemoran este próximo 3 de noviembre.